¿Cómo vas a hacer un toquecito? Porque hoy está Darío. Sí. Ah, Dante, hoy no viene. Darío que viene y hace lío. No, no, Darío viene y hace una comida muy rica. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, doctor? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo andan bien? Muy bien, todo el mundo. Está un poquito hoy, jueves, como que no se dieron cuenta que es pre-viernes todavía, ¿no? Eh, sí, es cierto. ¿Cómo que no? Sí, sí, hoy es lindo día, un lindo día. Hoy traje para levantar este día así tan bonito, tan lindo, una receta fresca. ¿Se viene la primavera, dos? Bien, vamos todavía. Hay que empezar a meterle verduritas, cositas frescas, sí, una buena opción que es un wraps de pollo. Muy bien. ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un wraps? Wraps. ¿Cómo se escribe? W-A-R-P-S. Wraps. Es medio rara la palabra. ¿Quién decirle burrito? Díganle, no es burrito. No, qué es. Es un primo hermano del burrito. Esta es una preparación que se hace igual que el burrito, que es una comida típica del norte de México, es una tortilla de harina de trigo. Así es. El burrito es bien típica del norte de México y bueno, obviamente también los estadounidenses lo adoptan y se consume mucho y hace una adaptación un poco más light, si se quiere decir, más fresca, mejor dicho, no tan light. Más fresca que es el wraps, que es bien típico de Estados Unidos, pero es un descendiente de la comida Tex-Mex, que es lo que se llama. Yo no lo comí nunca, esto cuando era de chico. No, seguro que sí. La diferencia, la diferencia básicamente es, es parecido a un sándwich, pero en vez de entre pan, con una tortilla mexicana grande, enrolla, sí, pero llevan productos frescos. Me va a sorprender hoy. La más clásica que se hace el wraps es de pollo y yo lo voy a hacer con pollo también, pero se puede hacer con carne vacuna, con marisco, con lo que sea. Correcto. Y debes llevar verduras frescas, tomate, lechuga, yo traje pepino. ¿A vos, vaquita, el pepino te gusta? Sí, me encanta el pepino. Es muy rico el pepino. ¿El pepino es conveniente comerlo con cáscara, doctor? Sí, puede ser también. Puede ser, ¿no? No me gusta a mí con cáscara. ¿No? ¿Por qué? Yo no me gusta, personalmente. Ah, porque hay veces que la cáscara es un poquito amarga, si se le pone con un poquito de sal, como se hacía antes, que después se dejó de usar, afloja un poco el amargor. Y si lo repetís mucho, el pepino vaquita, le sacás la semilla. Ah, muy bien. Qué indigesta. Buen tip. Le sacás la semilla y te queda barro. Después de hacer una... Es muy rico el pepino con laven, ajo. Qué rico. Bueno, mirá, vamos a hacer, no vamos a hacer laven, pero hay quesito crema, un poquito de ajo, perejil, una salsita, vamos a hacer rica. Así que, un rico raps para encarar el fin de semana que se nos viene lindo. Para comer el pepino con cáscara, mejor que lo laven. Sí. Muy bien. Muchas gracias. Increíble, increíble. Muchas gracias, Darío. Raps. Bueno, a ustedes. Raps, el rap, ya volvemos. Esto se toma con una buena tequila, Carlos. No, Daniel, no tomé. Es mexicano. Es mexicano con tequila. Sí, porque es mexicano la comida, tequila. Mientras tanto, me voy a tomar un mate a la cocina. ¿Por qué? Porque mientras yo tomo mate, Darío cocina. Muy bien. ¿Cómo anda? ¿Cómo va esto? Excelente. Vamos a arrancar con la recetita de raps de hoy de pollo. Lo primero que hay que hacer es, viste que dijimos que es una receta con sabores frescos, muy neutros, lechuga, verduras. Entonces, hay que darle un poquito de sabor a este raps. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Pollo, pechuga preferiblemente cortada en tiritas. ¿Sí? En tiritas no muy finas. Fíjate que son, porque tiene que tener textura. Y esto lo vamos a marinar. Le vamos a poner sabor, le vamos a poner piripipí. Ajo picado, le vamos a poner un poquito también de comino. A mí me gusta mucho el comino, Doc. Siempre lo digo, soy medio fan. Sí, sí. Muy bien. A nosotros no nos importa. No te importa un comino. Eso. ¿Sabés de dónde viene esa frase, vaca? No. El comino es una especie de las más comunes y más baratas que había. Sí. Y la semilla del comino es muy chiquitita. Entonces, antes se decía que me importa perderlo al comino, a la semilla, porque había en cantidad, había mucho, era barato. Entonces se decía, me importa un comino. Como me importa perderlo, nada. ¿Quién le puso ahí? Bien. Pimentón, orégano, pimentón dulce. Unas gotitas de alguna salsa picante si te gusta y si no te gusta, probala que te va a gustar. Porque está bueno meterle un poquito de picante. Después vos lo regulás más, menos, pero le pones un poquito de picante. Pimienta negra, preferiblemente que es más aromática, también recién molida, mejor. Y le vamos a poner un chorrito de jugo de limón, ahí, exprimido en el momento. Que no hay como exprimirlo acá en el momento, porque viste que la pielcita tiene esos aceites esenciales que también saborizan. Y un poco de vinagre de manzana. Si tenés vinagre de vino, no pasa nada. Si no tenés vinagre y le querés poner todo limón, también no pasa nada. Manzana es buena, manzana es buena. Es bueno, es rico, ¿eh? A mí es uno de los que más me gusta. El de sidra de manzana es muy rico. Ay, qué rico. Bien. Y esto mezclamos, dejamos marinar en la heladera siempre, por favor, carnes marinadas en la heladera, por lo menos una horita. Esto va a agarrar mucho sabor. Se van a empezar a hidratar las especias secas que le pusimos, entonces se va a empezar como va a parecer más sequito. Después de una hora te va a quedar así, Doc. Mirá cómo está. Bien marinadito. Ves que el pollo empezó a cambiar un poquito de color por la desnaturalización de la proteína por el vinagre. Y ahora lo vamos a empezar a cocinar. Sartén caliente, obviamente. Acá saco las llaves, estas son las llaves de la cocina, que si no Dante no me las deja. Le ponemos un poquito de aceite y a la plancha, sin demasiada historia, estas pechuguitas de pollo marinadas. Buen sabor hay que ponerle a esto, para que tenga sabor el pollito, porque todo el resto es bastante neutro. Y ahí dejamos cocinando. Y la masa de wrap es muy, muy fácil. Te la hago bien rápido. Harina preferiblemente cuatro ceros. Sal, ¿sí? Por kilo de harina le ponemos unos 15 gramos de sal. Agua, la mitad del peso de harina en agua. Un kilo de harina, 500 centímetros cúbicos de agua. Y sí es muy importante ponerle algún medio graso. Grasa, manteca o aceite, en este caso de oliva, porque esto le va a dar flexibilidad a la masa. Esto mezclamos, amasamos y dejamos descansar, Doc. Y después, en el próximo paso, cocinamos las tortillas y armamos los wraps. Ahí está. Listo, ahí están los wraps de Darío. Gracias, Darío. A ustedes. Si está haciendo la masita, queda espectacular. Te vamos a entrar, Carlos. Exactamente. A ver qué está haciendo con los wraps. Ay, pedirle uno sin verdura, Doc. Este ha ganado un poquito menos. Sí, un poquito menos. Salió uno sin verdura para mí. ¿Qué dijo Florcita? Que quiero uno sin verdura. Sí, no, sin verdura no. Bueno, uno solo. La gracia es que tenga verdurita esto. Bueno, la masa de los wraps, que me quedó bien lisa, la estirás, ¿sí? Viste que vienen unas que ya vienen cocinadas, preparadas en paquetitos y que son así como muy veloces. No la cono. Bueno, son muy chiquitas, no te sirven para este tipo de preparación. Así que hacelas vos en tu casa que te va a servir mejor porque tienes una tortilla bien grande, ¿sí? Bien grande. Y esto sin nada de aceite, nada, 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 lo llevas a una plancha o a una sartén bien caliente. Si no te entra así como a mí, no pasa nada, la vas estirando y la idea es cocinarlo un ratitito. Hay que tenerle ojo, ¿eh? Para que no se seque demasiado y cuidándola que no se pase. Porque la idea es que quede flexible, que quede una masa maleable. Y vamos a armar uno, porque yo, Doc, tengo una lista. Mirá. Mirá. Ah, acá. Queda grande. Queda grande y fíjate, ¿ves? Es maleable, si no se quiebra. ¿Cómo lo vamos a armar este wraps? Muy fácil. Acá tengo una combinación de queso crema, un poquito de mayonesa, perejil, pimienta y juguito de limón. ¿Te gusta, Flor? Muy bueno. ¿Hasta ahí venimos bien, Flor? Ponele mucho, mucho. Bien. Hasta ahí venimos bien. Ahora le vamos a poner que a la Flor le encanta lechuga. Sí, qué rica. Lechuga, una rica lechuga. A mí me gusta mucho... ¿Por qué es muy blanca esa lechuga? Porque es una lechuga repollada, lechuga iceberg, o como la quiera llamar. Me gusta más el lechuguín. Bueno, no puede ser. Pero a mí me gusta esta para sándwich porque es más crocante. Y vamos a ponerle tomate. Fíjate que le voy a poner acá en el centro y después acá. Porque esto después lo vamos a cortar. Entonces va a quedar pipí cucú. Se va a ver al medio. Sí. Pepino con cáscara y todo, sin semilla. Sin semilla. Pero yo lo puse un poquito en sal para que afloje un cachito la parte amarga. Y el pollo, que mirá cómo quedaron estas tiritas de pollo, ¿no? Bien saborizado. Porque fíjate que hasta ahora es todo muy neutro el sabor. Entonces el pollito... No, pero eso está tremendo, Carlos. Es limpa. Es donde le va a meter bastante sabor. Y ahora a cerrarlo. Yo le puse un papel manteca abajo, por si no se dieron cuenta. ¿Se come eso? No, no se puede comer. Pero puede ser con papel aluminio, puede ser con film. O si lo vas a comer en el momento, lo armás y lo comes. No pasa nada. Y ahora cual maestro de sushi, con dedos gorditos abajo y apretando acá, vas a enrollar así bien apretadito. Cuando llegás a la mitad, doblás las puntitas, va acá. ¿Ves así? Muy bien. Y terminás de enrollar este wraps o burrito. Lo das vuelta, lo girás y haces lo mismo, pero ahora con el papel. Qué capo daría. No, es tremendo. No, es una cosa de loco. Volvés a hacer lo mismo con el papel, cerrás, cerrás y terminás de enrollar tu wraps. Así como está, te lo llevas en el bolsillo, te lo podés poner acá en el bolsillo, te lo llevas de colación o de lo que sea. Está bueno lo que ha hecho ahí. Digo, que vean en nuestro canal de YouTube después la preparación, porque tengo todos algunos truquitos interesantes. A ver cómo queda. Mirá cómo queda. Así lo servís, mirá. No. ¿Te gusta? ¿Te gusta Flor? Me encanta. No. El wrap de pollo con todo el aderezo ahí en el centro. De afuera queda riquísimo. Una buena colación, almuerzo, cena, lo que vos quieras. Gracias, muy amable. El wrap. El wrap. ¿Cuánto más? ¿Usted quiere comer un wrap? Sí. Me parece que va a tener que trabajar para ganarse. A ver. Bueno, cuénteme cómo terminamos con esto. Listo, ahí está. Listo. Mirá. Mirá que lindo que están. Son muy rápidos. Sí, sí. Si se queda alguna duda, para mí tienen que entrar a YouTube el show del lagarto y tienen recetas. Exactamente. Y ahí lo va a conseguir. Sí, señor. Gracias, muy amable. A ustedes. Ahí están entonces. Buenas noticias al final. Buenas noticias al final. Buenas noticias al final.